La selección Tuluá de voleibol continúa su entreno con el fin de prepararse para las justas departamentales en Buenaventura. Su entrenador, Gabriel Aldana, nos cuenta detalles de la preparación. El reto es grande, Gabriel Aldana lo sabe, por eso entrena fuertemente con su equipo de voleibol para desempeñar un excelente papel en Buenaventura. Para el 29 de mayo al 3 de junio estaremos cumpliendo un foqueo muy importante en La Estrella, municipio de Antioquia, donde estaremos midiendo fuerzas y ultimando los últimos detalles con la selección para estructurar el equipo como vamos a jugar en Buenaventura. Bueno, Tuluá este año presenta un buen equipo, una buena talla, tenemos dos jugadores muy importantes, uno que mide 1.98 y otro 1.96 y tenemos tres jugadores de 1.86, un promedio de estatura de 1.84, que es muy buena para enfrentar los juegos departamentales. Los juegos departamentales lo exigirán todo, así como él lo exige de sus deportistas. Este juego departamentales se convocaron 18 jugadores donde ya hemos definido la nómina de 12 y de los cuales los estamos foqueando para llevar una buena representación de Tuluá a Buenaventura. Desde ya tiene analizados sus principales contendores. El rival es fuerte siempre Cali, tradicionalmente Buenaventura cuenta con un buen equipo, está Cartago y está Roldanillo, creo que vamos a hacer una buena representación y esperamos estar disputando la final. Con la fe puesta en el trabajo que adelanta con sus muchachos, el profe Gabriel Aldana espera darle muchas alegrías a Tuluá en Buenaventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!